...que esta agrupación de la Gran Manzana canta inspirado en la vida de Joaquín el Chapo Guzmán. Soy un hombre inteligente y eso nos pone en el mar, no se me duermen mis huevos porque me puedo escapar. Bueno yo me inspiré para escribir este corrido por como digo cuando vi que de repente lo agarran y que lo extraditan un día antes de que tomara posición Donald Trump y dije wow. Esta agrupación que inició hace tres años en Queens, Nueva York está compuesta por cinco amigos de Oaxaca, México, los cuales le envían un mensaje a las personas que piensan que en este corrido el grupo está idolatrando al Chapo Guzmán, ya que en esta canción la letra da a entender que el Chapo fue traicionado por quienes él ayudó. Bueno el mensaje de estas personas es que nosotros cantamos la noticia nomás y pues también para toda la gente que está en este medio artístico pues el material está allá afuera. Cualquiera lo puede usar, nada, cosas de escribir y sacarle un corrido nomás y ya no. Son noticias cantadas, es como los noticieros todo el tiempo hablan de él, es lo mismo que hacemos nosotros, así lo veo yo. Su vocalista José Armando Gómez nos comentó que viene a su mente cuando escucha el nombre de Joaquín el Chapo Guzmán. Oh que bien, hay muchísimas cosas, pues se habla de cosas muy buenas de él que hizo toda la sierra de Sinaloa y otros estados y también pues hay que reconocerlo pues es un narcotraficante que tiene su lado malo también. En primicia aquí les va parte del corrido extraditado de La Tuna a Nueva York. Hoy me encuentro en Nueva York, hubo un pacto entre gobiernos y Peña me extraditó, nunca le muerdas la mano a quien de comerte dio, no soy hombre rencoroso pero cometió un error. Y el grupo dinámico nos comentaron que vendrá una segunda parte de este corrido cuando termine el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York, ahora regreso contigo allá a los estudios.